Un gusto saludarlos y muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rodrigo Zamora, presidente de Amcham. Este evento fue organizado por el Comité de Desarrollo de Talento de la Cámara, por lo que quisiera reconocer la labor de la líder de ese comité, quien es la licenciada Janet Duque Estrada. Ella tuvo un imprevisto y no pudo estar acá hoy, pero muchas gracias Janet por tu compromiso y dedicación de siempre con Amcham. Quisiera agradecer también el apoyo de nuestros socios Puma Energy y Nestlé por ser patrocinadores de este evento y creyentes de la importancia de invertir en el conocimiento de las empresas y de la fuerza laboral nicaragüense. El mes pasado, el Comité de Desarrollo de Talento de Amcham realizó una feria laboral virtual, en donde alrededor de 30 empresas socias de la Cámara ofrecieron aproximadamente 140 puestos laborales. Recibimos casi 400 postulantes para esos puestos, reafirmando la importancia que tiene Amcham en ser un puente para desarrollar el talento empresarial nicaragüense. A nivel mundial, las habilidades y el talento que se busca en el mundo laboral han venido evolucionando. La pregunta que nos tenemos que hacer entre nosotros en Nicaragua es, ¿estamos también evolucionando? ¿En nuestras empresas estamos ganando competitividad o la estamos perdiendo? Esto es un tema fundamental porque está directamente relacionado con la competitividad de Nicaragua y en la capacidad del país de poder atraer inversión local y extranjera, lo cual se traduce en la generación de más empleo y por ende en el progreso económico y social de las familias nicaragüenses. Por eso desde Amcham le estamos dando mucha importancia a todo lo relacionado al desarrollo de talento y los invito a todos a que sigamos sumando esfuerzos en este sentido. La temática del webinar del día de hoy es Revolución de habilidades post-COVID, el nuevo futuro para los trabajadores. Y quisiera agradecer a la empresa Manpower y en especial al señor Ignacio Casillas Orozco, director regional para Centroamérica y el Caribe de Manpower Group. Por sumar esfuerzo con Amcham y por la disposición para llevar a cabo esta actividad. Ignacio Casillas Orozco anteriormente fue director de Manpower Solutions en México, director de operaciones en Manpower México, gerente divisional en Aeropower, gerente de outsourcing y líder de proyecto. Ignacio es ingeniero industrial con un diplomado en gestión de proyectos por la Universidad de Valle de Atemajac en Guadalajara, México. Además, cuenta con un diplomado en desarrollo de habilidades directivas del Instituto Tecnológico de Monterrey en México y un MBA en dirección de empresas del IPAD. Antes de Manpower, Ignacio colaboró en diferentes compañías como gerente de logística y de operaciones. Entonces, como verán, tenemos un ponente de primer nivel. Si desean realizar consultas, la pueden realizar desde el chat y al finalizar, el señor Casillas las estará atendiendo. Gracias a todos por acompañarnos en este evento y nuevamente agradecemos a Puma Energy y a NSLEF por su valioso patrocinio. Sin más preámbulos, les dejo con el señor Casillas y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, igual desafortunadamente Janet no nos pudo acompañar. Y bueno, pues también agradecerle por toda la coordinación y la invitación, ¿no? Y bueno, muchas gracias a Amcham Nicaragua. Y coincido, somos en Manpower Group, somos unos fieles convencidos de que el aprendizaje constante es lo único que va a desarrollar el talento que necesitamos en las organizaciones. Entonces, ya no basta con lo que estudiamos en una universidad o con los cursos que hemos dado en las diferentes organizaciones, sino que hoy lo que más se requiere es generar una cultura de aprendizaje. Entonces, voy a proceder aquí a poner mi presentación y sobre eso es lo que vamos a ir conversando. Es decir, oye, ¿por qué el mundo cambió? ¿Por qué ahora se vuelve más relevante el tener otras habilidades que hace algún tiempo no eran tan requeridas? Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla para iniciar con la conversación, ¿sí? Entonces, creo que por ahí ya está mi pantalla a la vista, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Pues, definitivamente, para poder acceder a los trabajos del futuro necesitamos nuevas habilidades. Yo me voy a regresar un poquito. Ahorita estamos viviendo todos con un tema de la pandemia y parece ser que eso vino a concentrar nuestra atención. Pero el requerimiento de nuevas habilidades ya venía siendo un tema antes de la pandemia. Y esto venía derivado por varios factores. Primero, si nos vamos un poco a la historia, pues tuvimos una primera revolución donde se vino las máquinas de vapor, el ferrocarril, y eso generó cambio de habilidades en las personas. Después vino una segunda revolución cuando llegó la energía eléctrica, las líneas de embalaje, y eso otra vez volvió a generar un cambio de habilidades, tanto que incluso hubo una revolución que se llamó la Revolución Industrial, donde llegaron las máquinas y nos vimos las personas, o en aquel momento las personas que estaban en aquel momento, se vieron amenazadas y donde se decía que las máquinas venían a desplazar el trabajo de las personas. Tan así que se dio una revolución y después nos dimos cuenta que entre las máquinas y las personas éramos más productivos y volvimos a crecer. Después llegó una tercera revolución cuando llegaron las computadoras y llegó el Internet. Y otra vez volvimos a escuchar la misma historia, donde las computadoras vienen a desplazar el trabajo de las personas. Pasó el tiempo y nos dimos cuenta que utilizando las computadoras y utilizando el Internet éramos más productivos. Bueno, hoy estamos viviendo una cuarta revolución. Y ahora el tema está que llegó nuevamente la tecnología, pero estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de robotización, estamos hablando de automatización, y nuevamente las personas nos sentimos amenazados porque los software van a desplazar nuestro trabajo. Pero nuevamente vamos a tener que entrar en un proceso donde entendamos que la tecnología que hoy tenemos, más las habilidades de las personas, vamos a ver que somos más productivos y más eficientes. Yo quiero, me gusta hacer este recuento porque lo que hoy estamos viviendo no es nuevo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora es más rápido. ¿Sí? Que ahora se da más frecuente este cambio de habilidades. Por otro lado, vemos una transformación en nuestros modelos de negocio, donde teníamos procesos tradicionales de procesos de una vía que impulsaban la cadena de valor, con enfoque al cliente, con procesos internos ya optimizados, con control de recursos, pero sobre todo, un modelo para promover y vender y transformar materias primas en productos. Teníamos un canal de distribución tradicional. Y de repente empezamos a ver que nacen, los negocios empiezan a multiplicar y ahora ya no son de una sola vía. Ahora son bidireccionales. Y ahora el valor o la cadena de valor cambia. Y ahora estamos pensando en todo un ecosistema, no nada más centrado en el cliente. Necesitamos inmediatez, necesitamos facilitar la interacción. ¿Sí? Pero sobre todo, lo que necesitamos es atraer y retener a nuestros clientes, porque ahora lo que hacemos es ofrecer una experiencia de servicio. Es decir, ya nuestro producto no solamente se valora por lo que hace o por lo que el producto viene a hacer, sino por la experiencia que hay desde la compra hasta el uso del producto. Entonces, esto también ha hecho que cambie los modelos. Por ahí escucho que alguien tiene su micrófono abierto. Entonces, si me pudieran ayudar para... Gracias. Por otro lado, vemos, hablando de esta transformación de los negocios, vemos cómo el proceso tradicional hablaba de estructuras jerárquicas, de trabajos desde la oficina. Todavía hace poco más de un año no contemplábamos que el trabajo se hiciera del todo fuera de las oficinas. Eso es algo que vino la pandemia a ayudarnos a entender el esquema de teletrabajo y que hoy lo estamos viviendo y ya tuvimos prácticamente un año de capacitación y ya nos dimos cuenta que sí funciona. Con un proceso tradicional de aprobaciones constantes, con el control de recursos, ¿sí? Con un... Nuevamente, con un enfoque centrado en el valor al cliente. Nos empezamos a mover en equipos colaborativos, con trabajo remoto, ¿sí? Con un desarrollo para la habilidad de toma de decisiones, pero además con la toma de riesgos, ¿sí? Empezamos a experimentar darle autonomía a las personas, ¿sí? Y nuevamente se convierte en un proceso bidireccional con un enfoque en un ecosistema, pero sobre todo nuevamente en atraer y ofrecer una experiencia. Y esto es lo que hace que las habilidades en las personas cambien, que las empresas estemos buscando habilidades diferentes, porque ya no estamos en un proceso tradicional, ahora estamos en un proceso de negocio que es a través de plataformas colaborativas. ¿Cuáles son esas habilidades blandas que hoy se valoran más en las organizaciones, ¿sí? Por un lado, estamos hablando de las habilidades blandas que más se valoran en las organizaciones, son aquellas habilidades humanas, es decir, que todavía el día de hoy no pueden ser suplidas por un robot o por un software, ¿sí? Hablamos de comunicación y es curioso porque hoy pareciera que tenemos muchos más canales de comunicación, pero pareciera que estamos menos comunicados, pero canales existen muchos, ¿sí? Segundo, priorización, o sea, y de la pandemia para acá, esta habilidad se ha requerido y ha generado mucho valor en las organizaciones, hay que saber priorizar. La tercera habla de adaptabilidad y hoy más que nunca es una habilidad necesaria. La toma de iniciativa, ya hablábamos antes y escuchábamos que necesitábamos gente que fuera más proactiva, que fuera autodirigida, esto habla de la toma de iniciativa, integridad, ¿sí? Esta es una habilidad que hoy se requiere mucho más en las organizaciones porque además tenemos que actuar éticamente e íntegramente porque hoy eso también se valora en las organizaciones y eso tiene un peso importante en la marca de nuestro producto o nuestro servicio. pensamiento analítico que hoy cuesta mucho trabajo encontrar gente con esta habilidad porque si bien la tecnología ha venido a ayudarnos a muchas cosas, también hemos perdido otras habilidades, por ejemplo, la capacidad de investigación porque hoy pareciera que entrar a Google o entrar a Wikipedia pues ahí está todo lo que queremos investigar, pero eso no es investigar, investigar va más allá y además hoy que hay tanta información disponible que hoy más que nunca tenemos que saber cuál funciona y cuál no funciona, cuál no sirve y cuál no nos sirve, por eso es que hoy se requiere mucho más el pensamiento analítico. Séptima, hablamos de construir relaciones, pero no solamente relaciones con nuestros clientes, también con nuestros proveedores, con nuestros compañeros de trabajo, ¿por qué? Porque hoy cada vez más vemos que trabajamos con equipos multidisciplinarios, multiculturales, posiblemente en diferentes países, con diferentes horarios, y de ahí también que se valore mucho la siguiente habilidad que es la empatía y esa hoy también pareciera que no la habíamos escuchado antes de la pandemia, pero la empatía hoy viene a ser una habilidad muy valorada en las organizaciones, así como el coaching y por último que hoy pareciera que la escuchamos por todos lados es resiliencia. Como vemos, estas 10 habilidades que son hoy las más valoradas en las organizaciones no son hoy habilidades que van a poder reproducir un robot o la inteligencia artificial o un software, por eso es que es tan difícil obtenerlas y por eso es que son tan valoradas en las organizaciones, porque al final son habilidades humanas. Por otro lado, tenemos un gran reto, porque tampoco se desarrollan en las universidades, independientemente de la carrera que hayamos elegido estudiar, no se desarrollan en la universidad, estos se desarrollan desde el punto de vista personal y se desarrollan con la experiencia laboral, ¿sí? Hay gente que me pregunta y me dice, oye, pero ¿cómo se desarrolla una habilidad? Yo digo, ¿una habilidad se desarrolla como se desarrolla un músculo? ¿sí? Con disciplina, con perseverancia, con repetición, con paciencia, ¿sí? Pero sobre todo con la actitud y con la disponibilidad de desarrollarlo. Y lo pongo como ejemplo de un músculo, porque si yo quiero desarrollarlo y un músculo, bueno, me adapto a un programa, voy al gimnasio, una dieta específica, pero si voy un día a la semana al gimnasio, no me sirve. Y voy dos veces al mes tampoco. Entonces, tengo que ser perseverante. Lo mismo pasa con las habilidades, ¿sí? Es un tema de constancia, pero sobre todo el que yo quiera desarrollarla y que tenga esa pasión y ese interés de hacer. ¿sí? ¿Qué está pasando con las personas que no tienen las habilidades correctas? ¿Y qué está pasando con las que sí la tienen? Bueno, lo que está pasando es que las personas que tienen las habilidades correctas hoy están encontrando oportunidades de empleo, ¿sí? Incluso algunas de ellas mejor pagadas que otras. Los que no tienen las habilidades adecuadas, bueno, pues les cuesta más trabajo conseguir un empleo. Les cuesta más trabajo mantenerse en un empleo. pueden ser sustituidos por un software, por un robot, por la inteligencia artificial, por supuesto. Tienen más probabilidades de no poder trabajar a distancia. Entonces, y los que sí tienen las habilidades, ¿sí? valen más en las organizaciones. Pueden hacer su trabajo a distancia porque tienen esa adaptabilidad, esa flexibilidad, porque no necesitan una supervisión directa, tienen mayor flexibilidad. Entonces, tener las habilidades que las compañías requieren también tiene un beneficio desde el punto de vista de las personas. Pueden acceder a mejores trabajos, incluso hoy aumentos de sueldo, que pareciera que todo está estacionado y que nadie quiere incrementar sueldos. Bueno, las personas que sí. y si nos vamos particularmente a algunas áreas, si hablamos particularmente profesiones que tienen que ver con áreas de tecnología, de ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con IT, transformación de negocio, incluso ventas, bueno, esas son las posiciones donde más se requiere este tipo de habilidades. ¿Qué es lo que está pasando? el 60% de las compañías manifiestan no contar con el talento necesario para su negocio. Entonces, esto suena complicado de entender porque de repente decimos, pero ¿cómo dicen las empresas que el 60% no puede, dicen el 60% no cubrir y no tener las personas adecuadas? Y yo digo, es muy sencillo, veamos en nuestras compañías, ¿por qué tenemos vacantes que pasa un mes dos meses, tres meses y no las cubrimos? Pero no es porque no haya personas, es porque no encontramos el talento necesario, porque nuevamente las organizaciones estamos buscando talento, no personas. Personas sabemos muchas, el talento es el que hay una escasez. Entonces, y aquí quiero hablar particularmente a los jóvenes, ¿sí? Porque además, así como las empresas dicen no tener el talento necesario, también más de la mitad de los jóvenes dicen no tener oportunidades de empleo. Entonces, parece ser que algo no está empatando aquí entre la necesidad de las empresas y entre la necesidad de empleo de los jóvenes. ¿Por qué dicen los jóvenes que no tienen oportunidades de empleo? El 58% de ellos dicen que por falta de experiencia. y nuevamente entramos en un dilema. Los jóvenes no tienen experiencia porque no tienen oportunidad a un empleo o no tienen oportunidad a un empleo porque no tienen experiencia. Más adelante vamos a ver algunas cosas que debiéramos de hacer porque este tema no lo vamos a resolver ni las personas solos, ni las empresas, ni los gobiernos, ni las universidades. Este es un tema que hay que resolver entre todos. El 17% de los jóvenes manifiesta no poder acceder a una oportunidad de empleo por falta de inglés particularmente o de algún otro idioma. Por eso es que hoy se vuelve tan complejo y tan valorada la habilidad de la comunicación. El 15% por falta de conocimientos técnicos. solo el 4% por falta de habilidades blandas y el 3% hablan de temas de edad por incompatibilidad de horarios incluso por la contingencia sanitaria. Pero si vemos los tres grandes rubros están en la falta de experiencia, la falta de algún otro idioma particularmente el inglés y la falta de conocimientos técnicos. cuando hacemos decir oye las personas que tienen mayor nivel de escolaridad ¿sí? Ellos si están encontrando trabajo pues tampoco hay grande diferencia ¿eh? El 80% de las personas que tienen posgrado pues también dirían que no están encontrando una oportunidad el 63% con licenciatura el 57% con una carrera técnica 44% con bachillerato y 41% con secundaria y 29% con primaria. Entonces pareciera que no es solamente también un tema de escolaridad es decir en todos los niveles de escolaridad estamos encontrando temas de falta de oportunidades de empleo y por ende escasez de habilidades. ¿Cuáles son los principales factores que los jóvenes consideran importantes para aceptar un trabajo? ¿Sí? Porque también las empresas tenemos que pensar ¿qué necesitan los jóvenes? Porque si algo tenemos hoy no nada más en Nicaragua sino en todos los países de Latinoamérica es un bono poblacional importante en los jóvenes entonces aunque no queramos ahí está el futuro de las empresas así como en su momento dijimos que venían los millennials y que llegaban los millennials pues hoy los millennials son los que están comandando las organizaciones y son los que están tomando las decisiones ¿sí? y curioso porque cuando se empezaron a incorporar la generación de millennials a las organizaciones fue un choque porque decíamos que querían trabajar menos que querían horario flexible que querían trabajo remoto y resulta que llegó la pandemia y es la única forma en la que podíamos seguir laborando con trabajo remoto con horarios flexibles con flexibilidad de jornadas entonces pareciera que lo que ya nos pedían los jóvenes en su momento no está desligado de la funcionalidad de una empresa o de la productividad o incluso de la eficiencia ¿sí? ¿cuáles son los factores nuevamente que los jóvenes evalúan al momento de evaluar un trabajo o una oportunidad laboral? bueno el factor de mayor importancia es el sueldo pero no solamente es el sueldo también hablan de crecimiento profesional ¿por qué? porque los jóvenes se quieren seguir preparando quieren seguir aprendiendo ¿sí? y si además estamos diciendo que el 58% de ellos no tienen una oportunidad por falta de experiencia bueno la única forma de generar experiencia es a través del crecimiento profesional pero también quieren un contrato formal o sea no quieren estar en la informalidad y que ese contrato formal se respete tienen otros factores de importancia media que son prestaciones diferentes a las de ley o sea no solamente el tema de seguridad social sino seguros fondos de ahorro algunos otros apoyos para estudios y demás y hay otros factores que tienen mayor importancia pero que también evalúan que es plan de carrera que va muy ligado al crecimiento profesional que esté cerca de casa para evitar desplazamientos que pueda tener horario flexible nuevamente habla que haya desarrollo de habilidades que la ubicación sea flexible y que pueda trabajar en momentos en casa o momentos fuera de casa que no tenga que estar todo el tiempo en una oficina que tenga retos pero también que sea una empresa reconocida y aquí es donde entra nuevamente el concepto que ya hemos escuchado en otras ocasiones de marca empleador porque si bien las empresas nos hemos preocupado por construir una marca comercial para desplazar nuestros productos y servicios hoy también es muy importante crear marca desde el punto de vista empleador porque para los jóvenes también es importante participar en una empresa reconocida diríamos ok esto es lo que dicen los jóvenes pero que están haciendo y que debieran de hacer los jóvenes bueno los jóvenes en primero tendrían que adaptarse a las oportunidades laborales y hacer carrera en las organizaciones porque también hay un tema de quieren desarrollo profesional pero muchos de ellos yo los he escuchado que me dicen pero a mí no me gusta tomar cursos los sábados pero a mí no me gusta quedarme después de las 5 yo diría bueno hay que adaptarnos a las oportunidades que hay porque de ahí vamos a poder generar mayor desarrollo profesional y hacer carrera hacer experiencia laboral antes de terminar una carrera técnica o profesional eso sería ideal que cuando un joven está en los últimos semestres o cuatrimestres de su carrera profesional pueda tener una experiencia laboral porque todos los que hemos pasado por ahí nos damos cuenta que la teoría y la práctica sí son diferentes y que la única forma de generar las habilidades que hoy se requieren en las industrias es a través de la experiencia pero a veces el joven como lo veíamos en la lámina anterior se detiene porque lo que está esperando es un buen sueldo digamos en un primer empleo no tendrías que estar buscando cuál es el mejor sueldo debieras de estar buscando como jóvenes cuál es el empleo que me genera mayor experiencia laboral y mayor carrera y desarrollo profesional por otro lado desde el punto de vista personal es tomar cursos adicionales que puedan mejorar nuestra ampliabilidad hablamos que el inglés es un tema importante en las organizaciones todo lo que tiene que ver con los paquetería de office y sobre todo lo que ya hablamos en las láminas iniciales las habilidades blandas y yo aquí sí les digo a los jóvenes no dejen en manos de una universidad o en manos de un empleador su desarrollo profesional esa es una decisión propia hoy tenemos la gran ventaja de poder estudiar lo que queramos y no necesariamente tenemos que pagar o sea la cantidad de cursos que hay por internet la cantidad de cursos que hay gratuitos es inmenso y tenemos la forma de aprovecharlo solamente aquel que no quiere no se va a desarrollar ni aprender nuevas cosas yo igual les recomiendo a los jóvenes así como le dedican dos horas o tres horas a Netflix o a jugar también dedíquenle dos horas no más una hora diaria aprender algo nuevo y en un mes o en dos meses ya adquiriste una habilidad y un conocimiento diferente al que tenías pero nuevamente este es un tema de disposición personal no es un tema no es una responsabilidad ni de la empresa ni de la universidad ¿qué debiera de estar haciendo los gobiernos? ¿sí? bueno en principio el gobierno debiera de fomentar programas de apoyos gubernamentales para incorporar a los jóvenes a las organizaciones ¿sí? hay muchos programas en muchos países que han sido exitosos pero sobre todo hay que fomentarlos en muchos países existen sin embargo no se conocen pero eso es parte de la función del gobierno también desarrollar e implementar estrategias que apoyan a los emprendedores porque no es que todo mundo quiera ser empleado en una organización también hay gente muy buena y con mucha disposición y con mucha innovación y con ganas de emprender entonces los gobiernos también tienen que buscar simplificar todo el entorno regulatorio para que los emprendedores puedan surgir más rápido ¿sí? también mejorar el acceso a toda la infraestructura digital a la conectividad desafortunadamente en nuestros países en Centroamérica y bueno en toda Latinoamérica todavía tenemos muchos retos con temas de conectividad ¿sí? también otra parte que debiera de estar haciendo el gobierno es incentivar al sector informal a formalizarse ¿por qué? porque si logramos hacer que el informal se formalice también va a generar desarrollo y va a generar demanda y va a generar experiencia en otras personas ¿qué debieran de estar haciendo las escuelas o las universidades? pues la de veras las escuelas debieran de promover e incluir en los últimos dos años tener una experiencia laboral ¿sí? hay muchos países donde tienen este modelo y es muy exitoso ¿sí? que realmente aprovechemos las prácticas profesionales que realmente aprovechemos las pasantías o los sistemas de becarios ¿sí? creo que desde la universidad se debiera de estar promoviendo y fomentando el aprendizaje de habilidades empresariales no solamente las materias que ya sabemos que hay de comercio de cálculo de física de equipo o sea también las habilidades empresariales pero sobre todo hoy creo que las universidades tienen el gran reto de adoptar nuevos modelos de enseñanza y el uso de la tecnología si bien nuevamente la pandemia vino a empujar y hoy tenemos a mucha gente tomando clases virtuales también tenemos a mucha gente no pudiendo tomar clases virtuales porque o la escuela no estaba preparada o el país o la infraestructura no estaba preparada en tal o cual lugar o en la casa no estábamos preparados ¿sí? entonces es un gran reto hoy para las escuelas y las universidades adoptar nuevos modelos de enseñanza ¿sí? también mejorar los sistemas educativos para sobre todo alinearlos para el mercado laboral pero no el actual el del futuro porque en los últimos 10 años hemos visto que esa brecha entre las empresas que necesitan el talento y las personas que no lo tienen se ha hecho más grande ¿sí? hace 10 años estábamos hablando de que el 38% de las organizaciones decían no contar con el talento necesario hoy hablamos del 60% ¿por qué se ha hecho más grande esa brecha? porque no estamos alineando los modelos educativos al mercado laboral del futuro porque si hoy un joven está estudiando arquitectura ¿sí? y va a terminar dentro de 4 o 5 años lo que se requiere de un arquitecto dentro de 4 o 5 años es totalmente diferente a lo que se requiere hoy y seguramente se va a requerir mucho más avanzado en temas de tecnología y a lo mejor en lugar de construir casas las vamos a imprimir porque ya existe la impresión 3D ¿sí? entonces las universidades también tendrían que estar replanteando los modelos educativos y promover la educación particularmente en carreras de ciencia de tecnología de ingeniería de arte de matemáticas ¿por qué? porque estas carreras lo que hacen es desarrollar algunas de las habilidades blandas que se requieren en las organizaciones que es capacidad de análisis capacidad de investigación toma de decisiones toma de riesgos entonces este tipo de carreras ayudan a desarrollar las habilidades desde la universidad en el 2015 vean cuáles eran las habilidades que se requerían resolución de problemas complejos colaboración gestión de personas pensamiento crítico negociación control de calidad que hoy ya no se menciona orientación al servicio juicio y toma de decisiones escucha activa y creatividad en el 2020 seguía permaneciendo el tema de resolución de problemas complejos pensamiento crítico creatividad gestión de personas que hoy hablamos más de empatía y hablamos de adaptabilidad colaboración inteligencia emocional juicio en la toma de decisiones orientación al servicio negociación y flexibilidad cognitiva es decir del 2015 al 2020 vean el cambio que hubo en las habilidades que se requerían y si vemos las del 2020 contra las que platicamos al inicio de la presentación del 2021 ya son completamente diferentes eso es lo que está pasando en el mundo del trabajo que las habilidades requeridas en el futuro están siendo más rápidas que lo que las estamos desarrollando o lo que las estamos aprendiendo hay algunos aprendizajes que como yo decía tenemos que regresar y tenemos que promover si bien hemos trabajado con la alfabetización y la aritmética que siempre serán básicos en la educación primaria particularmente tenemos que empezar a hablar de ciencias de tecnología de finanzas pero también empezar a desarrollar nuevamente competencias no es solamente un tema de aprendizaje es un tema de competencias y de habilidades pensamiento crítico y resolución de problemas creatividad comunicación colaboración que son de las habilidades que hoy se demandan a las organizaciones curiosidad iniciativa persistencia adaptabilidad liderazgo el 40% de las empresas dice que está esperando que termine la pandemia para regresar a trabajar a sus oficinas ¿por qué? porque no han encontrado el modelo de liderazgo necesario para poder funcionar a distancia porque para poder instaurar el teletrabajo de manera exitosa también se requiere un cambio de supervisión diferente no hay forma de instaurar el teletrabajo si no cambiamos a un modelo de supervisión por objetivos hay ocho competencias que buscan generar un aprendizaje permanente y que hoy se está impulsando en la Unión Europea hablamos de competencias de lingüística y comunicación en la lengua propia o lenguas extranjeras ¿por qué? porque queremos desarrollar el tema de la comunicación pensamiento científico tecnológico competencias matemáticas competencias digitales a nivel de competencias actitudinarias estamos hablando de autonomía e iniciativa eso de aprender a emprender autoaprendizaje yo decía es no dejemos nuestra preparación en manos de un tercero es un tema propio competencia social y ciudadanía si estamos hablando de empatía de adaptabilidad ¿sí? es un tema de competencia social y disposición hacia la cultura y al arte ¿por qué están retomando en la Unión Europea la disposición hacia la cultura y el arte? porque alguien que tiene disposición a la cultura y al arte desarrolla la visibilidad de observar de escuchar de la paciencia de la creatividad porque si vemos hoy una pintura seguramente si estamos cinco personas frente a la pintura cada uno vemos cosas diferentes y eso es parte de ir desarrollando la creatividad ¿cuáles son los atributos necesarios para la competitividad internacional? las siete habilidades más valoradas son manejo de idiomas y hablamos particularmente el inglés investigación emprendurismo análisis planeación y organización entretenimiento y enseñanza y todo lo que tiene que ver con tecnologías de información nos han dicho mucho que efectivamente la tecnología la robotización la automatización viene a desplazar trabajos sí definitivamente que sí se habla de que aproximadamente 75 millones de puestos laborales serán desplazados por la tecnología ¿sí? pero también se habla de que 133 millones de nuevos puestos van a ser creados y estamos en ese proceso de transición donde ya no necesitamos a lo mejor contadores ¿por qué? porque ya hay un software que hace la contabilidad hoy necesitamos asesores financieros y a lo mejor necesitamos personas especialistas en criptomonedas y a lo mejor necesitamos gente programadores de drones ya no necesitamos mensajeros necesitamos programadores de drones necesitamos todas las personas dedicadas a big data a ciberseguridad ¿sí? entonces estamos en ese proceso de transición donde sí algunas funciones se han ido desplazando y se van a seguir desplazando pero también estamos en la creación de esos nuevos puestos que se van a requerir y veámoslo nuevamente o sea no es nuevo hace 10 años no había youtubers o tiktokers ahora que ya han ido evolucionando ¿no? no había no existía la Spotify no existía Airbnb no existía Uber no existían muchas de estas compañías se han ido creando con la tecnología bueno lo mismo está pasando ahorita pero insisto pero ahora mucho más rápido esto es parte de lo que yo les quería compartir nuevamente muchas gracias por la invitación muchas gracias por su tiempo y bueno yo quedo abierto a cualquier pregunta con respecto a lo que acabamos de platicar gracias Don Ignacio gracias muchísimas gracias tengo dos preguntas de uno de nuestros socios dice ¿en qué país se hizo la encuesta y el tamaño de la muestra? ok esta encuesta se hizo en 18 países bueno particularmente en los países de Latinoamérica si no tengo el dato exacto de la muestra pero lo que sí les puedo decir es que participaron personas de los diferentes rangos de edad es decir desde los 18 hasta los 60 años pero no tengo el dato exacto del número de personas que participaron pero con todo gusto igual lo consigo y se los comparto gracias tenemos otra pregunta que dice ¿cómo las pymes entre paréntesis de gran peso en la economía latinoamericana van a hacer frente a esos cambios si la desigualdad que azotan es bien marcada por la diferencia en educación que se ven agravados por las dificultades de acceso a la tecnología y a la conectividad ¿cómo se pueden sostener las nuevas rutas que explicó? perdón rutinas que explicó voy a dejar de compartir para poder ver aquí a ver es muy curioso y yo sé que en todos los países en Latinoamérica efectivamente las pymes son las que sostienen particularmente la economía en todos los países pero sin embargo lo que hemos visto es que el desarrollo profesional de una persona que trabaja en una pyme o el desarrollo de esas habilidades blandas la comunicación la empatía la resiliencia la adaptividad se desarrolla más rápido en una empresa pyme que en una empresa grande y que en una empresa global ¿por qué? por la velocidad que hay o sea si yo quiero en una empresa global tomar un curso hablar con el jefe de mi jefe bueno hay todo un proceso en cambio yo tengo acceso al dueño en una pyme y el dueño tiene mucha más empatía con los empleados a los 5, 6, 8 empleados que tiene con él que ahora sí que voy a hablar de las empresas grandes el proceso que existe de ve a recursos humanos haz tu solicitud o sea es mucho más rápido el desarrollo de las habilidades en las empresas pyme que en las empresas grandes ¿sí? segundo yo creo que el tema de la tecnología o del acceso a la tecnología hoy tampoco creo que sea un tema exclusivamente de que las empresas grandes tienen acceso a la tecnología porque tienen dinero no yo creo que hoy la tecnología está en el acceso de todos y a lo mejor no es porque yo tenga que utilizar la plataforma de vanguardia pero pues hay muchas plataformas que se pueden utilizar con la misma finalidad no es que todo mundo tenga que utilizar las grandes plataformas como SAP o Oracle y estas grandes plataformas PeopleSoft no hay otras que también son muy eficientes y son muy adaptables pero sobre todo son accesibles entonces yo creo que el tema del acceso a la tecnología no es netamente un tema de presupuesto porque al final afortunadamente estamos ya en una era donde la tecnología está democratizada y hay acceso para todo ¿sí? o sea veamos la cantidad de aplicaciones que salen todos los días unas son gratuitas otras no software entonces la verdad es que si queremos ver plataformas de recursos humanos hay de todas y vemos plataformas para para publicar vacantes plataformas para administrar personal plataformas para procesar planillas o nóminas plataformas para pago empleados bueno hay una inmensidad obviamente que si yo quiero tener la más grande la más famosa definitivamente que me va a ser más cara pero yo creo que el acceso a la tecnología hoy no tiene que ver nada más con el tamaño del presupuesto gracias don Ignacio tenemos otra pregunta que dice ¿qué deberían hacer las compañías para asegurar y apoyar a que los colaboradores puedan ejercer sus funciones desde casa y lograr objetivos? yo creo que tendríamos que hacer desde las organizaciones yo soy un fiel convencido de que el teletrabajo funciona ¿sí? pero solamente funciona nuevamente si cambiamos el modelo de supervisión y el modelo de supervisión tiene que ser por objetivos no hay otra pensar que vamos a controlar a una persona por la cantidad de horas que está conectado es tanto como pensar que lo voy a controlar por la cantidad de horas que está sentado en la oficina porque puede estar sentado en la oficina sin trabajar lo mismo creemos que por estar en su casa puede no trabajar sí claro pero cuando tú le pones objetivos entonces habría que decir a ver tu tarea es hacer 20 llamadas 50 llamadas a la semana 5 reportes o sea ¿cuál es tu tarea? ahora es cierto no todos los puestos son para un esquema de teletrabajo ¿por qué? porque una recepcionista no puede ser en teletrabajo pues si tienes una recepcionista es porque quieres que atienda a las personas que llegan a tu negocio o a tu local o una enfermera una enfermera no puede ser teletrabajo pues ahora sí que tiene que estar donde tiene que estar o un vigilante ¿sí? pero muchos otros puestos sí son pero tiene que ser así segundo hay que cambiar rutinas porque a lo mejor el teletrabajo puede ser funcional pero a lo mejor no en el horario que teníamos normalmente en la oficina de 8 a 5 de 9 a 6 no lo sé a lo mejor hay que empezar a las 7 de la mañana y terminar a las 3 de la tarde o al revés soy más eficiente si trabajo de la 1 de la tarde a las 8 de la noche ¿por qué? porque ese es el horario en el cual me puedo concentrar más porque mis hijos ya terminaron clases porque además recordemos que hoy el teletrabajo que hoy estamos viviendo tampoco es del todo normal porque en muchos casos tenemos a nuestros hijos tomando clases desde casa y eso le trae otra dinámica diferente al teletrabajo pero si nos vamos al teletrabajo al que estoy seguro vamos a llegar porque eventualmente los niños van a regresar a las escuelas y demás yo creo que sí lo podemos instaurar pero sobre todo el tercer punto es hay que capacitar a nuestros líderes para que puedan ejercer esa supervisión a distancia creo que el gran problema en las organizaciones está es que el líder no se siente confiado al no tener a la gente en frente de él o a la vista ¿sí? pero capacitemos a nuestros líderes a supervisar a distancia y eso estoy seguro que nos va a ayudar esto más que pregunta es un comentario el talento está y existe pero desafortunadamente queremos personal ya con experiencia y son pocos los empleadores que toman el reto de desarrollar talento sin experiencia a ver me puedes repetir el no lo entendí del todo es que más que una pregunta es un comentario el talento está y existe pero desafortunadamente queremos personal ya con experiencia y son pocos los empleadores que toman el reto de desarrollar talento sin experiencia por supuesto exactamente todo mundo queremos tener a la persona ya capacitada y todo mundo queremos tener a la persona ya entrenada por eso es que el 60% de las organizaciones dicen no contar con el talento necesario y por eso es que tenemos vacantes eternas que no podemos cubrir porque no nos atrevemos a tomar a alguien que tiene el conocimiento pero que tiene las ganas nuevamente yo se los digo en todos los foros a todo mundo hoy en las organizaciones el talento no se mide por lo que sabes el talento se mide por la disponibilidad que tienes de aprender por la capacidad que tienes de aprender y si nosotros en las organizaciones creamos una cultura real de aprendizaje no importa que tomes a alguien que no tiene el conocimiento ahora porque tiene la capacidad de adquirirlo y tiene la capacidad de desarrollarlo hoy por eso pesan mucho más las habilidades blandas que el conocimiento técnico gracias don Ignacio otra pregunta ¿cómo cambiar los paradigmas de liderazgo y supervisión que la pandemia no está obligando a cambiar? ¿qué hacer para que los directivos asuman el reto y el riesgo que implica este cambio? bueno yo creo que lo primero es decir para cualquier cambio en cualquier organización no se puede dar si no viene de arriba para abajo es decir si es el dueño de una pyme él tiene que estar convencido que el teletrabajo funciona si es el director de una empresa si es el gerente de una empresa o es el gerente de un área tiene que darse la oportunidad y decir a ver ¿a qué le tienes miedo en el teletrabajo? yo creo que hay que ayudarles a hacer un ejercicio es decir a ver ¿por qué no te sientes cómodo con el teletrabajo? ¿qué no funciona? ¿qué no te gusta? es que se me pierde la gente ¿por qué se te pierde la gente? a ver hay que hablar con ellos yo también les digo a las personas que trabajamos en el teletrabajo o sea lo peor que te puede pasar es que te vuelvas invisible para la organización porque si yo igual trabajo todo el día en mi casa pero yo no tengo comunicación con nadie más que con mi jefe mañana vamos a estar diciendo es que no hay oportunidades de crecimiento aquí pero es que nadie me conoce nadie sabe de mí porque yo desde el teletrabajo me oculté sí hago mi trabajo muy bien y todo pero no tengo oportunidades de crecimiento porque nadie sabe que existo más que mi jefe entonces creo que es un proceso que tenemos que hacer con los dueños los directivos pero también como empleados decir oye ¿cómo tengo que hacer yo este esquema de teletrabajo donde también quiero que la organización el dueño vea mi trabajo porque de ahí pueden surgir nuevas oportunidades de desarrollo porque recordemos que lo que están buscando particularmente los jóvenes en las empresas es o en un empleo es desarrollo profesional y hacer carrera pero no puedes hacer carrera si nadie te conoce ¿no? entonces si es un tema de hacer un ejercicio decir a ver ¿qué no está funcionando? y entonces hay que buscar cómo lo resolvemos en lugar de decir como no está funcionando entonces regrésense todos a la oficina lo que entonces pareciera que pasamos un año o poco más de un año en este proceso de pandemia y no hemos aprendido nada y una última pregunta ¿cuáles son los factores claves de las organizaciones para lograr retener el talento joven dada la volatilidad de los mileniales? bueno ya veíamos cuáles son los intereses de los jóvenes y de los mileniales ya nos lo han dicho quieren desarrollo quieren flexibilidad quieren teletrabajo ¿sí? si bien nos marcan y nos dicen que quieren un buen sueldo eso yo creo que no es un milenial quien quiere un buen sueldo todos queremos un buen sueldo ¿sí? pero yo digo que si a un milenial o a un joven le das retos un trabajo que lo rete que lo haga aprender ¿sí? que lo reconozca ¿sí? y sobre todo veíamos ahí en la lámina es un tema de que sea una marca o una empresa reconocida hoy los jóvenes valoran mucho los temas de responsabilidad social en las organizaciones porque participan porque los jóvenes también quieren una mejor sociedad y saben que son parte de ella entonces si nosotros le damos esas cuatro cosas a los jóvenes pero particularmente desarrollo que realmente asignarles a hacer tareas retantes yo les digo a las organizaciones aprovechemos las pasantías aprovechemos las prácticas profesionales si tú te mandan un joven de una universidad hacer un programa de prácticas profesionales o de pasantía y lo pones a sacar copias no le estás generando ningún desarrollo y después nos vamos a quejar que los jóvenes no tienen experiencia no pero los tres cuatro cinco seis meses que estuvo en una organización estuvo sacando copias eso no genera desarrollo pongámoslos realmente a desarrollar a hacer cosas que les genere realmente experiencia porque eso el día de mañana va a regresar a nosotros porque es una forma de desarrollar el conocimiento en la sociedad bueno si no hay más preguntas apreciados asistentes pues no nos queda más que agradecerle a usted Ignacio a nuestros patrocinadores Puma Energy Nestlé y a todos los que nos acompañaron esta tarde muchísimas gracias al contrario muchas gracias y saludos y buena tarde buenas tardes muchas gracias 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 ¡Gracias!